¡Gracias! 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 Esta con esta cierre se llama underground es mi tercer disco y dale carmen, la ultima ¡Gracias! ¡Que se vea banda! ¡Ya! ¡Gracias! Donde yo voy a crecer, aprender a no perder donde después hay un muerto que solo te quedas docer, falta mucho conocer, vino, vino, atardecer unas cronas por la sed, que me hacen enloquecer, pero tranqui unas buenas chelas y unas barbies que muevan la cadera como si fuera un tsunami mami, papá no me tomes como loco, y tres palas la rola, pa' que bailen esos focos en esta puta que Juanma, solo miro el reloj son las tres de la mañana encerrados en las aulas hay muchos perros bravos, que si las debes las pagas, guachas ven y tu beso una tacha los fines de semana, la banda sigue borracha vachas, se empujan en cenicero, como cada semana me corto con la del cero bueno... y y y y y y y y